Querida niña, mi niña Las flores cojadas y aquellas flores de un día Están mezclando colores mientras se afrontan de espinas Qué lindo, qué lindo fue la galina Qué duelo, el miento es todo sube la vida Qué lindo, el amor me ha dicho amor Los sueños, los sueños fueron un día Por ahí va, por ahí, jugando el valor Por armas y rumas se alija Por ahí va, por ahí, jugando el valor Por armas y rumas se alija Después de ella se cantar, un pajarito se alija Para que no encontrarse con el amor de su vida Se va lejos los recuerdos En un antiguo camino Por la ventana del tiempo Me espera bienvenida Qué lindo, qué lindo fue la galina Qué duelo, el amor me ha dicho amor Los sueños, los sueños fueron un día Qué lindo, el amor me ha dicho amor Los sueños, los sueños fueron un día Por ahí va, por ahí, jugando el amor Con almas y rumas se alij了 Por ahí va, por ahí, jugando el amor Con almas y rumas se anima Por ahí va, por ahí, jugando el amor Con la luz más que tú vas a mirar